Nos ubicamos ahora hasta el departamento de San Marcos en uno de los rincones más bellos de este país definitivamente. Así que vamos a conocer la información con Mabel Saucedo. Adelante Mabel, vamos a conocer ya la información que ha logrado recabar sobre el refugio del Quetzal. Mabel, vamos contigo. Adelante. Gracias compañeros y televidentes. Y es que nos encontramos en el refugio del Quetzal en San Marcos. Acá hemos estado por tres horas caminando para lograr llegar a ver un ejemplar, un ave símbolo en nuestro Quetzal. Y pues en estos momentos se está dejando ver don Sandoval. Les dará mayores detalles. Él es encargado de esta área del refugio. Cuéntenos cuántos ejemplares se tienen en el refugio y también si se tiene algún horario para que ellos salgan. Bueno, cada uno de ustedes tenga muy buenos días, sí. Díganse que los quetzales, el horario que ellos tienen es de las 5 y 20 minutos o 5 y media. Ellos ya están comiendo. Comen muy temprano. Y de ahí pues a esta hora ya se logran ver otra vez. Ellos aquí, usted me preguntaba cuántos ejemplares tienen. Hay más de 100 quetzales. Hay bastantes. Lo que pasa es que no todos colaboran con uno. No todos tienen la misma confianza, ¿verdad? Que ustedes se dan cuenta que ahorita ha habido mucha gente. Pero ellos ahí están quietecitos porque ellos saben que la gente lo que quiere en sí es verlos, no perjudicarlos. Si alguien les hiciera una amenaza, pues se fuera. Pero afortunadamente la gente que viene solo viene a adquirirse, a verlos y también a darse cuenta pues de la belleza que hay aquí en el refugio del Quetzal. ¿Cómo se hace para el cuidado de ellos? ¿Qué es lo que ellos comen? Porque vemos que en algunos árboles tienen para alimento. Miren, fíjense que ellos lo que comen es el tepeniste, el agulcatillo, el canojo. Hay como 20 especies aquí de que ellos comen. Entonces solamente que el problema que tenemos es de que en este bosque hasta hace 5 años que empezamos ya a sembrar árboles. De que están en las partes altas. Ahora ya van a ir aquí para que no se vayan a irse en el invierno a comer árboles, sino que dentro de unos 5 o 6 años ya puedan estar ellos aquí en todo tiempo, en invierno y verano. Porque debido a que ellos no tienen comida aquí de invierno, se van a las partes altas. ¿Cuáles son los meses o las fechas donde más se pueden observar a los ejemplares? Miren, los mejores meses son a partir de aquí de noviembre hasta el mes de junio. Porque ahorita empiezan ellos ya a mostrarse. En el mes de diciembre y enero viene el protejo. En febrero y marzo empiezan a salir las crías. Después empiezan a cuidarlos. Entonces, eso es lo que pasa. Mucha gente también se pregunta por qué los quetzales emigran, por qué se van de aquí. No es que se vayan, sino que el problema que tienen ellos es de que, como ustedes se pueden dar cuenta, ese que está ahí ya tiene las colas grandes, ¿verdad? Entonces, ellos en el invierno les cae. Entonces, yo en la forma que los he encontrado para ahí, miro que ellos sienten tristeza, sienten como vergüenza, ¿verdad? Que no tienen la cola grande. Entonces, a eso se debe, ¿verdad? Pero ya ahorita que ellos ya la tienen, ya otra vez su plumaje de cabal, entonces ya empiezan ellos a movilizarse más, a mostrarse. Don Saúl, para finalizar, regálenos recomendaciones para los visitantes. Bueno, las recomendaciones para los visitantes es, en primer lugar, que no fumen, que no traigan perfume, que también la ropa sea muy adecuada, que sea oscura, que sea verde, que no sea roja o que no sea blanca también, porque ellos lo afectan de lejos, entonces ya se empiezan a movilizar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahorita aquí hay muchas personas, pero no se están, no están ellos moviéndose tanto, porque saben que la ropa es adecuada. Muchas gracias, don Saúl Sandoval, por esta información. Y así que ustedes ya lo conocen, muy bien, estamos en el Pueblo de Quetzal, en San Marcos. Si usted desea visitar este parque, puede hacerlo desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que con esta información, con imágenes de Mauricio Soto, retornamos con ustedes al Estudio Principal.